Música 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 ¿Con quién estás peleando vosotros? ¿Con usted? Sí. No, no le gusta. Yo con usted estaba peleando. ¿Con quién está? ¿Con quién de la noche? No, no quiere bailar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sergio, yo no lo dejé que bailara con ella porque ella no quiere bailar con él. Luego, y dos, la señora dijo que no, que no lo quería bailar con él. ¿Con quién? Con él. Con el cabello flauco. Porque no quiere, porque no quiere, porque no quiere bailar con él. Ella no quiere bailar con él. Pero con todos los demás sí. Sí, puede ver quien quiera, pero como ella no quiere bailar con él. Vamos a ver. Vaya. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.